Una de las películas más polémicas que ha dado Kearler en este año es sin lugar a dudas Zone of Freedom o Sonido de Libertad, y si bien hay muchos temas controversiales en los que la película y sus realizadores se han visto involucrados tanto positiva como negativamente, y quiero adelantarles que esta opinión es solo sobre la película y su realización. Yo soy Janircio Soñiga y gracias por acompañarme en este video, me encantaría que te suscribas a esta pequeña comunidad, dale me gusta y clic en la campanita para más contenido como este, también puedes seguirme en mis redes sociales Janircio con doble O, en Instagram o TikTok. Esta película, a pesar de que pueda llegar a ser mala o buena, trata un tema crudo y real, en la que sin lugar a duda todos debemos prestar atención, y en la que deberíamos opinar siempre con respeto de diferentes formas y en diferentes medios. Esta película presenta la actuación de Jim Cavasiel, mejor conocido por interpretar a Jesús en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, y se ha convertido en una sensación de taquilla en Estados Unidos, que trata sobre el tráfico de niños basado en las vivencias del activista Timothy Ballard, el ex agente de seguridad nacional de la vida real que formó Operation Underground Railroad, una organización contra el tráfico de personas en el 2013. En los Estados Unidos, Ballard está investigando a un pedófilo que busca nuevas víctimas en internet, es una especie de experto en el campo, y Ballard ha capturado casi 300 delincuentes de este tipo, pero su trabajo a veces se topa con que, aunque atrapa a los delincuentes, no siempre puede salvar la vida de los rehenes. Tim Ballard utiliza su influencia en su trabajo para cambiar el alcance de sus esfuerzos, y atrapa a un hombre que acaba de arrestar para obtener información sobre su operación. Esto lleva a Ballard a Sudamérica, y a una persona con el apodo de El Vampiro, quien lo ayuda a llevar a cabo una complicada operación encubierta, que finalmente los envía a las profundidades de las selvas de Colombia, donde rastrea al niño desaparecido al que ha prometido proteger, y en la cual empezaremos a ver una travesía en la que su propósito principal será rescatar y liberar a muchos en el proceso. Después de que Ballard rescata a un niño llamado Miguel, se preocupa en rescatar también a su hermana Rocío, todavía cautiva. Ballard recluta a un ex contador de la mafia, que ahora trabaja para salvar a niños para ayudar en su ambicioso plan para salvar no solo una vida, sino a muchas. En su mayor parte, Zone of Freedom es una dramatización hecha de manera regular. La conversación en torno a la película se ha centrado principalmente en temas externos, y si eliminas todos esos temas independientemente de lo precisa que sea, lo que queda es solamente una película completamente clara. Si bien la historia en sí es convincente, no se crea la suficiente tensión para sostener una duración tan larga que pudo haber sido recortada. El director Monteverde a menudo se extiende en el melodrama, lo cual es completamente innecesario, ya que un tema tan oscuro y llamativo es suficiente por sí solo para comunicar lo que se está en juego. La historia es cierta, pero apenas cobra vida en la narrativa del guión, lo cual es una lástima, no solo porque resulta incómodo sentirse aburrido en parte por cómo está realizada la película, sino también porque el director Alejandro Monteverde queda debiendo para la realización cinematográfica que uno espera de películas que priorizan este tipo de mensaje social. Por sí solo, Zone of Freedom es muy prolongada con una postura narrativa no particularmente muy audaz. Preocuparse por la seguridad de los niños es un hecho para cualquier ser humano, remotamente con buenos valores. Y películas anteriores como Desapareció una noche, Búsqueda Implacable o incluso recientemente la película Siete Prisioneros de Netflix también han apostado por esta tensión, mostrando cómo estructurar una buena narrativa para involucrarse en una historia cuando personas son raptadas y puestas en peligro. Y aunque Zone of Freedom está tan comprometida por indagar en este tema, la narración es truncada por los co-guionistas Monteverde y Rothbard sin ningún desarrollo de personajes o sin agregar una intensidad genuina a la lenta y en parte sobreactuada película. Las escenas que deberían ser crudas en momentos se reducen a tres o cuatro líneas de diálogo, incluidos los momentos de cómo Ballard se involucra en el proceso. Por otro lado, la actriz mira Sorvino como Katherine, la esposa de Ballard, interpreta a un personaje al que al final se le atribuye haber inspirado todo el viaje, pero solo escuchamos de ella un par de frases en toda la película. El personaje del vampiro cuenta con un monólogo importante sobre estar en el centro de la oscuridad del abuso infantil y también solo está ahí para recordarnos el título de la película en algunas escenas. Cabasiel es un vínculo para que el personaje de Ballard sea tomado lo más serio posible, pero su actuación va perdiendo su desarrollo. Y para poner un ejemplo, en una búsqueda casual que puedan hacer en YouTube sobre el verdadero Ballard muestra que es un tipo mucho más franco e hiperactivo de lo que vemos aquí. Sugiere un tono diferente para una historia tan centrada en los personajes y uno se pregunta por qué los creadores estaban enfocados en cambiarlo. Zone of Freedom se desarrolla y pretende ser un tema de conversación difícil sobre el mundo del tráfico infantil, pero no es más informativo que eso. Y de hecho, al final de la película se comparten algunos datos sobre la omnipresencia de la esclavitud moderna. Y hay una nota sobre cómo la dedicación de Ballard ayudó a aprobar una legislación que hizo posible la cooperación internacional en tales casos. Y aunque los realizadores te inviten y hagan propaganda para clasistas a ver la película, hay poca transparencia sobre cómo el verla puede ayudar a detener o erradicar este problema como sugiere esta película. No se puede subestimar la importancia de ser conscientes de la trata de personas como una crisis que enfrenta al mundo. Y este tipo de proyectos sirven como un medio a los espectadores a actuar y exigir un cambio. Las propuestas sobre la dura realidad de estos temas pueden propiciar a hablar y a ayudar siempre que sea posible, para comprender realmente la urgencia y el impacto. Pero no todo en la película es malo, ya que contiene temas que en la vida real son muy crudos, son importantes y es bueno que a través de proyectos se abra la conversación. Sin embargo, la película como proyecto cinematográfico escenifica todas estas situaciones sin profundidad en actuaciones y con una dramatización que cae en muchos clichés ya vistos en películas de este género. Y sin duda, para saber más sobre este tema y crear conciencia sobre la importancia del tráfico de personas, hay muchos documentales e incluso películas que lo abordan de mejor manera. Pero bueno, a mí me gustaría saber qué te pareció la película, ¿te gustó o no te gustó? Es momento de dejarlo en comentarios de una forma respetuosa. ¿Crees que Zone of Freedom es una buena película que aporta alguna enseñanza y hace conciencia sobre el tema? Déjamelo saber en comentarios y también me encantaría que me siguieras en mis redes sociales. Me encuentras como Janitzio Condoso al final en Instagram o TikTok. Y te invito para que te suscribas y formes parte de esta comunidad. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Janitzio Zúñiga y nos vemos en el siguiente. Gracias.